Se ve una aquí, no sé si ustedes la pueden ver, ustedes no la pueden ver, yo sí, mírala allá. Ahí está. A Dios le gusta ese tiro. Ay, miren, miren, miren cómo se ve. Ay, qué cosa que tiene como cuatro quintales. Ay, 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 un poquito de tierra. Yo lo que mi gente logró de cacer pesca, hoy vamos a hacer, estamos en cacería, pesca, todos juntos. Miren, 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 está haciendo su tiro de perfecto ahí, miren. Miren, 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 miren lo que está haciendo, miren. Vamos a hacer algo, cualquier cosa que cargamos, lo vamos a agarrar ahí. Vamos a la ciudad, vamos. Miren, 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 aquí estamos con los alpones, aquí tenemos compadres, aquí están con los muchachos, aquí estamos aquí. Vamos a ver qué la suerte nos dispara aquí. Ay, ay, coronamos, mi crazy. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a ir bajando. Venga. Miren, 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 ahí se ven los pecados. Estamos en un río de aquí del campo. Ustedes saben, vinimos a hacer una buena pesca, teníamos un par de días, batida de lechosa. Pero, vamos a ver que la suerte nos dispara. Ya tenemos con el compadre, con el compadre, con el compadre, el buzo. Vamos a ver que la suerte nos dispara hoy. De eso no suerte, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Miren, miren dónde está, mi gente. Vamos a ver si ustedes la enfocan de lejos. Mirenla ahí mismo. Mirenla ahí, mirenla ahí. Miren, está tirando allá abajo. Vamos a ver que si ve algo que le pega. Está mirando, está mirando. Mi gente, creador de los brodes de casa hay pesca aquí activo. Ustedes saben, estamos mirando. Pero estamos observando esta que está allá, mirenla allá. Allá abajo. Me dice que sacó otra. Vamos para acá, mi gente. Ay, no están boceando. Que sacó otra no sabe de cuánto quintales. Mirenla. Ahí sí, ahí sí, miren, miren. Mirenla ahí. Ahí está, ahí está. Bien pegada, mi gente. Bien pegada. El mejor video de pesca que le hemos hecho. Ese es el mejor paso ahí cuando yo veo que ya es el cocotequio. Aquí está, aquí está. Para la agua caliente. Aquí está. Se come, se come. Ven aquí. Vamos a la acción, seguimos. Bueno, mi gente, ya va una como de cuatro libras. Me ve, me ve. Me ve esta vaina, como cuántas libras tiene. Eh, diach. Qué pesca hostia. Ahí, vamos por más. Se ve una aquí. No sé si ustedes la pueden ver. ¿Ustedes no la pueden ver? Yo sí. Mírala allá. Ahí está. A Dios le gusta ese tiro. Ay, miren, miren, miren cómo es. Ay, miren cómo se ve. Ay, qué cosa. Que tiene como cuatro quintales. Ay, ay, ay. El compa Eli. El compa Ale. Cualquier contratación. Ya ustedes saben, ustedes me tiran al Dien. Y me tiran por Caribe Press con un par de papeletas. El asesino. No gusto. La incriminación. Así le dicen, incriminación. Y el asesino de copeta aquí arriba. Tírame entre el pecho para que vean cómo tú me pegas. Miren. Jajaja. Se le sacó el tripo. Se le rompió el melón y le coronó la vuelta. Ay, son asesinos a suegos. Ay, mira, tenía huevo loco en la boca. Miren el pecado allá. Miren el pecado allá. Miren el pecado allá. Más para adelante. Mírala adelante, mírala adelante. Más para adelante. Ya la vio. Mi gente, ya la vio. Esperemos el tiro. Ahí. Ahí. Pues la va a chuliar. Parece ahí, parece ahí ya. Parece ahí. ¿La va a chuliar? Ah, con la careta es mala. Mira la gente, mira la gente va a tirar. Ya le dio, coño, ya está. ¿Grabó eso? Si no grabó ahí será la mejor. ¿Qué no está grabado? Eso fue lo que hicimos. Es que la van a salir bien. Levántela y dale para que salga en el video. Vaya. Va saliendo del mar. Mírala ahí. Ahí está. Tiene como cuatro kilos. Ay, ay, ay. Coronamos, mi crazy. Coronamos. Ven ahí, ven ahí. Allá llovió algo. Bajando para allá para la playita. Pando tiraron la dos que se agarraron. Pero vamos a ver cómo bajamos. Bajamos fácil. Ya llegamos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sí. Ay, cosa bonita. Está tirando. Te hace un suerte que vea algo. Va a tirar, va a tirar. Va a tirar. Va a tirar, va a tirar. Ay, tiró. Vamos a ver si pegó. Vamos a ver si pegó. Sabemos que tiró, mi gente. Pero no sabemos si pegó. Ay, sí, pegó, 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 pegó. Pegó, pegó, pegó. Pegó, mi gente. Miren allá, pegó. Mi gente. Nada más les voy a pedir tres favorcitos. Tres favorcitos. Compartan, comenten y suscríbanse. Ay, ay, ay. Ven allá, vamos allá. Miren allá. Allá. Miren, tenemos otros compañeros por aquel lado. Mirenlo allá. Tirando, mirenla aquí. Mirenla aquí. Aquí está la otra, aquí está la otra. Está metido allá. No está tirándole a nada. Miren, muchachos allá, que lo que tiene frío, parece que parece un pingüinito, que nada más vibra. Mirenla allá. Ay, coño. Vamos a ver. Está metido allá abajo, como un buzo. Ah, como lo que es. Aquí están los bucos de Taizan, cualquiera se tira. Miren, miren, miren. Va corriéndole a algo, miren, miren. A algo le va corriendo. Vamos a ver qué. Ay, ya la vi, miren, miren, miren. Miren allá, mi gente, miren allá, donde va. Miren, mirenla aquí, donde está la grande, Ale. Mirenla aquí, donde está. Mirenla ahí mismo. Mirenla ahí, mirenla ahí. Dos ahí, ahí. Mirenla ahí, miren. Ya van subiendo. Van subiendo dos para allá arriba. Mirenla allá, miren, 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 miren. Están las dos allá arriba. Tirando allá abajo. Ah, pegó, pegó, pegó. Miren allá, pegó. Pegó, pegó. Pegó. Pegó, pegó. Pegó. Mirenla ahí, mirenla. Venía. Ahí está. ¡Maita! ¿Eso es allá solo? Un solo huevo aquí. ¿El amarillo? No. No, el amarillo no. ¿Dónde está? Está allá abajo, está pegando los palos. Está bien. Está tranquilito ahí. Miren ya mi gente, miren ya. Miren ya. Ya está mangado uno ahí. Yo veo esa que viene para afuera. Esa que viene para afuera, yo la veo. Esa está yo la vi. Y grabo. Ahí está, ahí está. Miren ya, miren ya. Se ve como que la pegó. Miren, ahí está bien pegada. Ay, ay, ay. Ahí viene subiendo. Ahí viene subiendo. Ahí viene subiendo. Ahí viene subiendo. ¿Ustedes la vieron? Ahí está. Miren ya, ese macho. Llegamos con el vecino aquí, un suscriptor fiel del canal. Desde Estados Unidos, aquí con nosotros en la República Dominicana. Ay, ay, ay. Coronamos, mi crazy. Miren ya, miren ya. Se hace como aunque sea crua allá de grande que está. Ay, ay, ay. Ojalá. Pronto tenemos que conseguir una cámara acuática para grabarle desde el océano. Ay, le rompieron el melón. Ya, esa está. Esa está. Eh, ya. Esa es una cámara de esos rifles. Esa es una cámara de la tierra. Esa es una cámara de la tierra. Miren, espera. Aquí con patasambullo aquí abajo, vamos a ver. Qué saca aquí. ¿Ustedes no trajeron ni un cucharon? Sí, hay uno ahí. Sí, hay uno ahí. Sí, hay un cucharon. Sí. No le ha tirado nada. Bien, nosotros andamos completos con los perros. Tenemos un rifle allá de Benjamin Discovery. Aquí tenemos una vaina para si se nos pegan que es una vaca. La madre. Ay, 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 gente. Vamos a echarle un vistazo de cerca a la alma. Ay, ay. Miren, si ustedes lo graban por ahí, miren. Se mira por ahí. Ustedes miran para allá, miren. Ustedes deben para allá. Todo se ve. Ay, ay. Vamos a ver si agarramos aunque sea Guinea ahorita. Vamos, vamos a la acción. Ay, miren. Ya mangó otra, miren ya. Ya mangó otra más. Se le dio por el hocico, fue. Disculpen que no lo grababan porque no estaba o no. Ah, está. ¿Ella está en esta orequita o por allá? Por allá. La misma esquina, primo. Está hueco. Allá en la misma esquina de hueco. Mira. Ya. Está hueco. Está hueco. Aquí, mi gente. Otra más. Vamos, vamos. Está buena el negocio. Está bueno. La gente va. Va, va. Va, va a hacer un tiro. No, que se fue. Vamos a hacer un tiro. Vamos a ver qué la... Ahí. Ah, pues ya no fue, mi gente. Tiro fallado, no somos perfectos y también fallamos. Mira el vecino aquí, el vecino lo está viendo aquí. Y dice que se le fue el machuelo rojo. Nos hemos terminado y ya tenemos un par de libritas heavy ahí, loco. Mira, esa está de tripadita, piba. Cójale, enfócate, agárrate así, una mano. Así. 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 Miren mi gente, miren el tamaño, miren, más grande que mi mano. Dos cuartos. Bueno, así es. Miren el compadre, hay cualquier cosa para contratación. Ustedes me tiran por Caribe Pre, ustedes saben, entonces me dicen, te puse tanto y yo voy a los bucos. Yo soy buco complaciente. Y otra cosa que no le hemos enfocado por aquí. Tenemos cangrejos americanos, o sea, americanos porque nosotros somos dominicanos. Eso, miren. Cada tiro asegurado. Ay, ay, ay. Buenas tardes mi gente, buenas tardes. Miren, ya no comimos la jaiba. Ustedes la vieron ahorita en el otro videíto. O la van a ver cuando yo se lo envíe. Aquí vamos ahora con la pilapia. Mirenla ahí. La conseguimos, sí, siempre. Gracias a Dios. Ese que está ahí es duro. Y ese también. Ese es más del mar que del agua dulce. Ese es salado y este es dulce. Sabe mucho de sabores. Miren mi gente. Es un sancochito ahí de, de, un jervillo de pilapia con yuca, miren. Saludos de parte de los gritos de caza y pesca. Miren ese muchachito ahí que de por allá donde el diablo inventó a cagar a platado. Lejos, lejos. Ya ustedes saben, miren los rifles con los que los matamos, la pilapia. Allá está el de PSP de caza, la escopeta está por ahí atrás del muchachito. Ahí está, miren. Miren los perros para allá arriba. ¡Opulo! Mirenlo ahí. Mira, apache. Mira, tú vienes para comer perro, mira. Apache, miren allá. Mira, el otro está echado para allá. Ya ustedes saben. Miren, esta se la vamos a llevar a la, a la madre mía, esta que ella dijo que quería una, mirenla ahí. Para que le dé dientes hoy a la noche hervida. Ya ustedes saben, al que le faltan por ver a mí, aquí estoy, un servidor. Pues ya ustedes saben. Miren el fogón, que ya se iba a quedar, ahí fue el que la hicimos. Y de donde salieron los pecados fue de ahí, de ese chacito, de ahí. Ustedes saben. Buenas tardes. Miren esa rola que acaba de matar ese amigo mío con el rifle, miren. Mirenlo ahí. ¿Ustedes ven? Miren a Opalo como está en la neverita, ahí arriba, en la guagua, como que son unos jefes. Los amigos míos están por aquí, mírenlo ahí. Esos son. Esa roquita allá en el timón. ¿Qué es lo que es, roca? Dígale adiós a la cámara. Rubén. Adiós a la cámara. Ahí es. Mira a los otros, en conajo ya. Anda, ni antes. Y yo aquí, un servidor, para no quedarnos. Ya saben.